Uno de estos ministros fue el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, a quien tenemos el gusto de estar conectados vía suma el día de hoy aquí en Buenos Días, Perú. Ministro, gracias por estar en contacto con nosotros. Buenos días. Buenos días, Yari. Caso de exposición. Sí, Pamela y Claudia le saludan, ministro. Lo que yo quería preguntarle es qué pasó en esta mesa de diálogo, porque se esperaba que ustedes pudieran reunirse con los dirigentes, incluso con las autoridades locales, pero esto no se concretó. La información que tenemos es que apenas pudieron reunirse con algunos representantes del sector del turismo que efectivamente estaban muy afectados por todo lo que ha pasado. ¿No hubo una coordinación previa? Bueno, señorita, buenos días. Mire, esta es la tercera vez que vengo a reunirme. Recording in progress. Que nos encontramos acá, digamos, en el gobierno. Bueno, en esta reunión han venido representantes de la sociedad civil y algunos dirigentes de algunos grupos. Como ustedes saben, el espectro es grande, amplio. Hemos tenido 80 representantes de diferentes sectores acá de la localidad. Sabemos que entre ellos no han habido algunos representantes de algunas comunidades, pero nosotros como gobierno somos gobierno para el Perú y quienes han asistido, con todos ellos hemos conversado su problemática. Venimos tratando una serie de temas referidos a demandas que vienen de atrás y que nosotros como gobierno, justamente para ello, para tratar de ayudarnos a extrabar muchos proyectos que van en beneficio de toda la comunidad de esta región. Digamos que consideramos que sí son importantes y las personas que han estado son representantes de diferentes sectores. Ahora, esta antesala a un diálogo y a una posibilidad de volver a las movilizaciones sociales tiene en los últimos días un video que muestra cómo Edgar Prado, que era un mecánico que estaba cerca de la zona, intenta asistir a una de las personas dentro de esta movilización y termina siendo impactado por una bala. ¿Cómo responden ustedes frente a ese hecho? Bueno, como usted entenderá, nosotros como gobierno tratamos de que no se den circunstancias como estas y aún más, todos estos hechos deben ser esclarecidos, porque habría que ver realmente de dónde vino la bala. El gobierno, como usted sabe, como dijo nuestra presidenta, está dispuesta a tratar de esclarecer todos estos hechos. Ahora, esta es la sensación de que el gobierno no ha respondido la pregunta clave de esta situación, que es qué es lo que pasó. Hay una compensación económica, sabemos, de camino, pero en paralelo está que los familiares de las víctimas están exigiendo justicia y no termina de llegar este mensaje para ellos. Está bien que por un lado, por supuesto, nos pongamos a derecho y que sean las investigaciones las que tengan que aclarar, pero hay imágenes que dan cuenta de que alguien desobedeció una orden o tenía otro tipo de orden y eso enardece muchísimo más y complica muchísimo más estas movilizaciones sociales. Lo que debe estar claro, señorita, es que este gobierno lo que está pidiendo, lo que quiere es paz y diálogo, porque el Perú tiene que continuar. Los reclamos de este tipo no nos llevan a nada y pueden llevar a estas circunstancias que nadie quiere. Nosotros acá lo que queremos es justamente eso, conversar, dialogar, atender la problemática que hay en el país, porque de eso se trata. El Perú tiene que seguir caminando y aquellas personas que toman acciones de ese tipo violentas y que atacan la libertad de otros conciudadanos, atacan los bienes que son del Estado y privados que mueven la economía del Perú, están fuera de la ley y definitivamente eso no puede ser, no puede continuar porque eso afecta al país. Y las autoridades policiales, lógicamente ellos salen en defensa del resto de peruanos. Entonces, en estas circunstancias que son complicadas y complejas, probablemente asusados por gente de... Lamentablemente llevan a esto. El asunto es que nos preocupa que imágenes como la que hemos visto puedan repetirse, porque si efectivamente nos encontramos en una suerte de tregua, esta se acaba el día 3. Ya hay varias comunidades, varios dirigentes, varios frentes que han ratificado el reinicio de las manifestaciones y nos preocupa que este diálogo al que usted convoca pues no sea realmente atendido. Tenemos convocatorias para Puno, para Cusco, para Purima, para Madre de Dios, para Ayacucho, para Arequipa. ¿Con quiénes realmente se van a sentar a conversar ustedes para que no volvamos a ver imágenes de violencia como las que hemos visto? Nosotros ya estamos trabajando, estamos reuniéndonos. Los ministros hemos sido designados a diferentes regiones. En este caso, a mí y a un otro grupo de ministros nos ha tocado venir acá a Cusco. En este grupo, en este equipo, ya venimos trabajando las demandas. Y en ello ya hemos traído soluciones. Y es nuestra función... ¿Qué demandas específicas, ministro? ¿Y de qué grupos? Disculpe, señorita. ¿Qué demandas específicas y de qué grupos? ¿Qué le están pidiendo al Ejecutivo? Sí, principalmente si hablamos de Cusco, se referían al tema del gas, demandas que ellos, como esta es una zona productora, de cómo no le llegan a la gente que vive en esa zona. Y el gobierno ha traído, hemos traído algunas propuestas ya concretas. En el caso, por ejemplo, de la gente de los lugares donde sale el gas, estamos llegando con balones de gas a un costo cero prácticamente para los pobladores. Y también vales que incrementan el apoyo para un menor pago de gas en todas estas regiones. Entonces, estamos reaccionando inmediatamente a esas demandas. Estamos hablando entonces, ministro, de demandas que son más realistas y menos complicadas de resolver, tomando en cuenta que lo que quizás a nivel macro se ha escuchado en estas manifestaciones son reclamos que son imposibles, ¿no? Estamos hablando justamente, ¿no? Cierre del Congreso, renuncia de la presidenta Boluarte, que se libere al expresidente Pedro Castillo. Y en ese sentido lo que queríamos consultarles es cómo se está conversando con la población, con los residentes de estas regiones para hacerles entender que estos reclamos son imposibles de cumplir. Precisamente en las reuniones que tenemos, eso es el marco, ¿no? Hay cosas que ellos solicitan que son netamente políticas y que no se enmarcan en la ley, y eso no es posible, ¿no? Nosotros somos un gobierno que está en el poder de acuerdo a la Constitución y las normas establecidas. Y lo que estamos trabajando justamente es en atender las demandas dentro de ese marco, ¿no? Y estamos tratando y estamos haciendo, dando soluciones inmediatas a demandas que posiblemente han estado postergadas. Y esa es la función nuestra, ¿no? Tratar de atender las necesidades de nuestro pueblo en el tiempo más rápido porque lo que quiere nuestro gobierno es que el Perú siga caminando y este es un gobierno de transición al cual queremos llegar cuando nos toque entregar el poder a quien venga en Perú caminando en todas las líneas, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Quiero ir a un tema que es importante, ¿no? ¿Cómo encuentra usted el Ministerio y cómo es que este mensaje de la Presidenta de los últimos días de no vamos a tener más gabinetes en la sombra no encuentra coherencia con lo que ocurrió el día de ayer precisamente en el Ministerio del Interior, nombrando a una persona que era asesor nada menos de este tan llamado gabinete en las sombras? Idas y vueltas, se avanza, se retrocede. ¿Qué es lo que ocurre desde su ministerio y qué cree que está fallando para finalmente deslindar con todas aquellas personas cuestionadas en los últimos meses? Bueno, hay una premisa en el gobierno y lo ha dicho nuestra Presidenta y el Premier, el tema de la meritocracia, ¿no? En este momento, efectivamente, estamos innovando, nuestros viceministros son nuevos acá en el Ministerio, con gente de mucha experiencia, de mucho conocimiento y con justamente para que nos traigan las soluciones, ¿no? Estamos trabajando en ello y el objetivo nuestro es justamente con un equipo técnico verdadero, digamos, dar solución a los problemas como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? De una manera rápida llegar y dejar las bases para lo que siga, ¿no? Estamos tratando de trabajar para destrabar muchos proyectos que quizás por algún motivo no se han hecho y nosotros estamos mirando hacia adelante, ¿no? Con la idea de darle solución, viabilidad al país para que todos los proyectos en los que se ha gastado dinero de nuestro país, digamos, llegue a su objetivo, ¿no? Por eso estamos tratando de apoyar, vamos a apoyar a todos los gobiernos regionales, municipalidades en el destrabe de todos los proyectos que están trabados en este momento, ¿no? Para darle viabilidad. Seamos... ¿Qué queremos que... Sí. Tengamos una mirada realista, ministro. Es poquísimo el tiempo que ustedes van a seguir hasta el 2024 y hay varios predictámenes en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que preocupan. Hace algunos días conversábamos con una persona que ha intentado... Con el abogado Raúl Canero. Con el abogado Raúl Canero de los pensionistas. De los pensionistas de la ONP. Que ha llegado a esta comisión siendo muy crítico respecto de varios dictámenes que hay por el impacto que tendría una medida populista de finalmente bajar tasas, bajar precios en la electricidad que puede impactar al fondo de los pensionistas. ¿Tienen mapeado ustedes esta situación? Sí. Lo primero que hemos hecho en el Ministerio justamente es recurrir a tomar datos de toda la población, a mapear toda la población para ver los lugares, digamos, más afectados o más necesitados con la idea de llegar a esos lugares en primer lugar, como ya lo estamos haciendo ahora. Ustedes han visto, ya se lanzó el programa Punche Perú que lo expuso ayer el Ministro de Economía y nosotros también por el lado de Energía y Minas, donde se generan también recursos, estamos llegando justamente a los lugares más distantes tratando de llevar apoyo en el tema de gas, electricidad. Ministro, le estoy preguntando por un tema en específico, que es el tema, son los predictámenes en esta comisión del Congreso respecto de varios proyectos que pretenden bajar el precio de la electricidad y eso impactaría el fondo de los pensionistas. Porque lo que se señalaba es que se ponía en riesgo las utilidades de ElectroPerú y las utilidades que de alguna manera benefician el fondo de lo que cobran los pensionistas. Y se lo pregunto porque en sus redes sociales, ustedes en el Ministerio han puesto, hemos aprobado el bono electricidad para reducir tarifas de familias de menores recursos y claro, un bono reactivo, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos políticas sostenibles de energía? ¿Nos vamos a pasar en esta transición dando bonos y bonos y no teniendo una postura clara de lo que pueda impactar a largo plazo la vida de todos los peruanos? Señorita, todo eso que se ha expuesto está sustentado en recursos, no cogiendo de nadie. Y nosotros tenemos lo que le llaman la recaudación FISE, que va directamente al apoyo energético de los lugares de la gente más necesitada. Paralelo a eso, estamos avanzando otros proyectos, otros proyectos que van a ayudar significativamente a sustituir esto, ¿no? Hablamos de proyectos tanto eléctricos como también de gas, ¿no? Que tienen que ver justamente para esos lugares que requieren este tipo de apoyo, ¿no? Señorita, nosotros en esta segunda reunión con el equipo que hemos venido, la convocatoria ha tenido muy buenos resultados porque ha sido mucho mayor con gente de más regiones y el diálogo es muy permanente. Nosotros estamos justamente tendiendo los puentes en una manera permanente, esto es un inicio realmente de nuestro trabajo, esto va a ser permanente porque sabemos que en el Perú hay muchas necesidades y hay muchos sectores, ¿no? Son pocos los que tienen este tipo de actitud y la idea es seguir llegando de a pocos a todos. Está abierta nuestro diálogo, está abierta la comunicación, tenemos representantes, gente en todas las ciudades para seguir conversando. Nosotros estamos empezando, no tenemos poco tiempo, pero ya estamos llegando casi a todo el Perú y vamos a seguir en este trabajo, ¿no? Bien, ministro, queremos agradecerle porque si algo tiene que cambiar de respecto de los 18 meses anteriores es tener apertura para conocer temas que están pendientes, temas que están por venir y saber de una u otra manera cuál va a ser la brújula en los diferentes ministerios. Así que gracias por eso y si tiene algún mensaje final, ministro. Sí, señorita, dirigirme acá a todos los peruanos, a la gente de esta región, decirles a nuestros compatriotas que tenemos nosotros abiertas las puertas, el diálogo es permanente, ¿no? Que mediten un poco que con actitudes, digamos, de violencia no se les consigue nada y aquí más bien afecta a los pobladores de bajos recursos y paralizan las ciudades económicas que también afectan a todos nosotros. El bloqueo de carreteras, todo eso es un tema que después daña la economía de toda nuestra gente. No es el mejor camino. Aquellos que no han venido a conversar con nosotros, nos esperamos, podemos seguir conversando, pero dentro de temas que son realmente realistas, ¿no? No temas que la ley no lo... tiene que ser todo en el marco de la ley. Eso sería mi mensaje, señorita. Le agradecemos muchísimo su participación, le deseamos un buen inicio del 2023 y que efectivamente esta convocatoria tenga éxito, ¿no? Y que estas manifestaciones que se han llamado para el 3, para el 4, si bien son legítimas, la protesta es legítima, que sean pacíficas y que no se repitan las imágenes ni más pérdidas de vidas humanas. Gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy. Son las 7.40.